En la última semana, la Secretaría de Salud reportó 18 mil contagios COVID, razón por la cual retomará los reportes diarios sobre la enfermedad. Veinte estados, sobre todo Sinaloa, presentan aumento de contagios alarmante. Asoma la quinta ola y amenaza pegarnos otra revolcada de esas. Obliga a estar conscientes del peligro, a no bajar la guardia. Tome nota. Las autoridades sanitarias tardaron en reconocerlo. Por eso, el repunte comenzó hace cinco semanas y desde entonces suman 46 mil casos acumulados, 9 mil por semana promedio. Los expertos lo advirtieron hace un mes. Fueron ignorados por la autoridad arrogante, como suele suceder. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, minimiza la amenaza. Alardea que gracias a la gran cantidad de personas vacunadas, la situación no será tan grave. Lo que Gatell no dijo es que el 41.4% de la población apenas tiene una vacuna y más de 40 millones, ninguna. Dado el escaso número de pruebas realizadas, nadie sabe qué tan grave será este rebrote causado por la subvariante BA.2 de Omicron, que parece evadir la inmunidad respecto a las primeras variantes. Es decir, las primeras vacunas pierden eficacia porque el virus mutó hace tiempo, dicen los que saben. Las hospitalizaciones y defunciones afortunadamente no muestran una tendencia creciente, es cierto. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que un rápido aumento de contagios podría cambiar drásticamente la situación. El golpe de realidad viene dos semanas después del contagio, después del disparo de los casos, es lo que advierten los expertos. Ante la evidencia, no se trata de ser alarmistas, no, pero tampoco de ser indiferentes.